¿Dónde están los que quieren? A mí en esta tinta yo soy el que manda El dueño del par y el que alquiló la barra Si papá y la no se retire Porque yo te mire Porque sé que tú eres Bachi guachinanga Llegó tu papá el que manda Y tú no te hagas la santa Si yo sé que te encanta Bachi guachinanga Llegó tu papá el que manda Y tú no te hagas la santa Yo sé que a ti te gusta Dale no te hagas la santa Yo sé que te encanta Llegamos los dueños de la guardería Tu papá ¿Oíste? Ella no es A ella le encantan todas las pos ¿Quiere que el platito la castigue? Ella no es Esa lopa quiere para el pu ¿Quiere que el platito la castigue? Ella no es A ella le encantan todas las pos ¿Quiere que el platito la castigue? Ella no es Esa lopa quiere para el pu ¿Quiere que el platito la castigue? Me grita pum No me acaso nada más ¿Quiere que el platito la castigue? ¿Quiere que el platito la castigue? Y no le importa lo que ella no es Lo que le gusta es el látigo Ella no, ella no es Lo que le gusta es el látigo Ella no, ella no es Ella no, ella no es Ella no, ella no es Tu papá ¿Oíste? Montage Music Dacos Music Ay Tu papá ¿Oíste? Edmín, el líder del 2012 Tu papá Rompe la barra Rompe la barra Con tu meneo mami Rompe la barra Con tu meneo mami La mano en el piso, ya está bajo el 2.9 Que tiene de sobra, rompe la barra Con tu meneo mami, rompe la barra Con tu meneo mami, rompe la barra Con tu meneo mami, rompe la barra Siempre quise ser una pu Siempre, siempre quise ser una pu Compe la pala Siempre quise ser una pu Siempre, 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 siempre quise ser una pu Rompe la barra con tu meneo, mami Rompe la barra con tu meneo, mami Rompe la barra con tu meneo, mami Tu meneo, mami Rompe la barra con tu meneo, mami Rompe la barra con tu meneo, mami Donde está la sexy soltera Dale mami hasta abajo Donde está la sexy soltera Dale mami hasta abajo Donde está la sexy soltera Dale mami hasta abajo Donde está la sexy soltera Dale mami hasta abajo Rompe la barra con tu meneo mami Rompe la barra con tu meneo mami Rompe la barra con tu meneo mami Oye beba, ¿sabes qué? Me trajo una surprise Surprise, surprise, surprise Surprise, surprise, surprise Oye Mostache Music Dacos Music Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los nenos Tu papá Oíte